y nosotros comiéndonos todo el gas, gas nocivo es que no hay de venir a placa el oscuro esos carros deberían de una vez pararlos y montarlos, no? pero es que ya no hay ni policía de tránsito, ya no existe no, la policía viene esa pregaria de cárcel a uno de los que ya cumplimos con todo a ver qué nos puede sacar, a ver qué plata y todo eso pero a esto no le hace nada, la gente que claramente debe parar